saludos mi gente nos encontramos en otra aventura más en otro vídeo más en esta ocasión en una aventura playística desde acá de la sierra coclesana nos encontramos específicamente en los hoteles de camero así que simplemente disfruten junto con nosotros de este recorrido y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.